Se avisó ayudante, el hermano Raudel Jaurín. Hola Raudel, qué bueno que te encontré. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Qué bueno Raudel. La última vez hablamos del propósito de Dios y quedó una pregunta pendiente. ¿Por qué estamos seguros de que Dios cumplirá su propósito? ¿Qué opinas tú? Bueno, pues yo pienso que Dios tiene el poder de lograr todo lo que Él se proponga. Así es, y me gustaría que leas un texto conmigo, Isaías 55, 11. ¿Lo puedes leer? Claro que sí. Así resultará ser mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados, sino que ciertamente hará aquello en que me he deleitado y tendrá éxito seguro en aquello para lo cual la he enviado. Gracias. Según el reciclo, ¿qué pasa con la palabra de Dios? Ahí dice que no regresa a Él sin resultados. Eso quiere decir que Dios cumple todo lo que promete, ¿verdad? Así es, y también dice, hará aquello en que me he deleitado y tendrá éxito seguro. Esto quiere decir que Jehová quiere lo mejor para nosotros, y Él mismo se asegurará de que así sea. ¿Cómo te hace sentir saber esto, Raudel? Bueno, pues eso me hace sentir que Dios es alguien más real, y también me hace tener más fe en Él. Igual siento yo, pero te has preguntado cómo será la vida cuando se cumplan todos los propósitos de Dios. Me gustaría venir la siguiente semana a hablar sobre este tema. Me parece bien, aquí te espero la siguiente semana. Muy bien, gracias, Nubia, por tu participación. Gracias. Gracias. Gracias.